Bastante bien, desayunamos un poco tranquilos, luego fui a la peluquería, yo a relajarme, él creo que un poco más estresado y bueno, ahora estamos aquí para empezar el casamiento. También que disfrute, que es una nueva parte de la vida y que hay que seguir la corriente a donde nos lleve. Bueno, la idea es ir a almorzar con mis padres y los testigos, que son mis hermanos, y de ahí nos vamos una pequeña luna de miel del fin de semana para la quebrada. Bueno, nosotros ya vimos organizar el matrimonio en abril, yo soy ecuatoriana, y la verdad que queríamos ya adelantar, aunque sea el civil, para estar más tranquilos en todo sentido, hasta por lo que soy extranjera, y bueno, pudimos ya ahora casarnos del civil y esperamos que en poco tiempo hacer el eclesiástico, que es el religioso, con mi familia también que pueda viajar y hacer una fiesta. Pasamos de lo normal a lo extra en poco tiempo, en un mes y medio, que iba a ser un casamiento normal, y ahora es un casamiento atípico, pero bueno, hay que ajustarse a las nuevas normalidades. Por último, ¿cuál fue la palabra que te dijo anoche, por ejemplo, Mariano? Te amo. Pero se lo digo seguido, se lo digo seguido. Chicos, a cumplir con el protocolo, pues los espera ahí un tiempito también para el protocolo. Siempre, con barbijo. Dale, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. ¡Gracias!